Madre mía, 50 minutos de vídeo. Vamos a ver si les he dicho los recortos porque si no, nos vamos a quedar aquí hasta las uvas pero de 2019. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Minina y en esta ocasión venimos con el vídeo de favoritos del año 2018. Voy a enseñaros todas las cositas que me han utilizado durante este año, pero sí que es verdad que voy a hacer un poquito de diferencia entre productos que he usado este año, pero que no son de este año, que yo los he descubierto este año, y productos que sí que son de este año, que los he descubierto este año y que me gustan y los voy a enseñar a algunos favoritos de este año. Y cuando he dicho este año 27 veces no me refería a este año 2019 en el que ya estamos, sino este año pasado, 2018, ¿vale? Así que vamos a empezar y lo primero que voy a enseñar es la parte de tratamiento y tal. Voy a empezar con este producto de aquí, que es un serum reparador de puntas para el pelo. Esto yo lo compré en la casa del peluquero y es de la marca Celos, que es la marca propia de allí. La chica me lo recomendó porque dice que va súper súper bien. Entonces, pues bueno, cuando salgo de la ducha lo que hago es darme este producto y peinarme. Un poco, ¿vale? Tampoco termina de descaminármelo todo porque con el pelo mojado igual lo que hago es cargármelo. Entonces, me echo un poquito en las puntas sobre todo, de medios a puntas, me lo peino un poquito para que no se rompa mucho el pelo con el cepillo y tal, y luego dejo que se seque al viento, ¿vale? Entonces, pues me gusta mucho, la verdad, el producto va muy bien. Me desenreda el pelo porque yo cuando salgo de la ducha lo tengo enredadísimo. Y la verdad es que este producto me gusta, va bastante bien. Además, yo me lo compré en una oferta que tenía de 2x1 y salía, pues creo que eran 7 euros y algo. Trae 100 mililitros y dice aquí que tiene argán, colágeno, queratina y filtro solar, ¿vale? Es un producto densito, huele muy bien, viene con un dispensador así tipo pump. Como veis lo tengo a más de la mitad ya gastado. Y es que va muy bien este producto, la verdad es que me gusta mucho. Otro producto que también me ha gustado mucho, pero sobre todo para verano, es este producto de aquí, que es un aceite de almendras dulces, esta es la de Mercadona. Repetí con este producto, la verdad es que lo tenía olvidado, pero en verano cogí el producto que tenía, lo gasté y lo repetí, ya os digo. Me fue muy bien porque no tanto en invierno, pero sí en verano se me secan mucho los codos, las rodillas, sobre todo por el tema de la depilación, las piernas las tengo muy resecas, entonces tiro mucho, mucho de este aceite porque me va genial, me deja la piel muy suave y me ayuda a no sentir esa tirantez, no sé, me gusta mucho. Y bueno, yo lo compré en Mercadona, su precio creo que rondaba sobre los 3 euros o algo así. La verdad es que va muy bien y pues muy contenta de verdad con este producto, pero es lo que os digo, solamente lo utilizo en verano porque en invierno no suelo tirar de él, la verdad. Cacaos, María Cacaos me llaman a mí. He gastado, es que no lo sé, un millón de cacaos este año, pero de verdad que no os exagero, muchísimos, muchísimos. Pero sí que es verdad que no suelo repetir con el mismo cacao normalmente, o sea, el que me pillen. Pero sí que he repetido varias veces con este de aquí. Este de aquí, como veis, está destrozado ahí con el pobre, pero es que ya están las últimas, de hecho tengo sus repuestos ya también. Es el Dermic de Mercadona, ¿vale? Es este reparador labial que tiene Mercadona, que su precio creo que ronda sobre los 2 euros y algo y va muy bien. Y este, decía ya, no lo he repetido, pero porque aún no lo he gastado, pero es 3 cuartas de lo mismo, ¿vale? El formato es súper parecido, como veis, y el producto en sí también es muy parecido. Es como una cremita transparente. Ahí veis los dos, son prácticamente iguales, muy hidratantes, muy aceitosos y siento que de verdad me hidratan. Me gusta mucho este formato, además es como, ¿veis? Como que bastante untuoso. La verdad es que este es mi formato favorito. Y este de Mercadona siempre he de volver a él porque es que me gusta mucho, me funciona muy bien, me dura bastante tiempo y no sé, la verdad es que me gusta mucho. Además esto tiene omegas 3 y 6. Me gusta mucho, mucho, mucho y ha sido un claro favorito de este año, del año pasado, del anterior y del que viene y de siempre. Ya dejamos lo que es tratamiento, cosmética a un lado y vamos a pasar a perfumes, ¿vale? Si tengo que decir un perfume que me ha matado de amor, que me ha conquistado el alma este año, sin duda, sin duda, sin duda, tienen que ser los de Jean Paul Gaultier. Tengo estos dos de aquí, ¿vale? Este fue una edición limitada que sacó pues el típico Le Classique, pero con dibujines en el busto. Y esto es Gloria embotellada. De verdad, esto huele a lo más rico del mundo, pues es este perfume. Y luego tengo este otro de aquí que me lo regaló mi novio y es que es una pasada también. Además el botecito es una monería porque viene aquí con estas patitas muy graciosas. Tanto la Classic como la Scandal, recomendadísimas totalmente y de verdad es que... Es que tienen buenos olores. Uff, es que no puedo, es que no puedo, es que... Mmm, Dios mío. Y como veis los dos los tengo ya a puntitos de caramelo, que se me van a gastar y no quiero, sufro porque son caros, pero es que me gustan demasiado, demasiado, de verdad son... Ay, una maravilla. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de maquillaje y vamos a empezar en el orden en el que yo me aplico los productos. Y lo primero que voy a enseñar es algo que ya estáis aburridísimos de ver en este canal porque os lo he recomendado un millón de veces, es la prebase para ojos de SES. Me encantan, son productos que van genial, genial. Tienen un poco de color para unificar el tono del párpado. Esta es un rosita palo muy muy clarito, pero vamos, que prácticamente no se nota, lo único que hace es unificar un poco la piel. Ahí lo veis. Es muy barata, trae bastante cantidad, dura mucho tiempo. En el párpado funciona perfecta, las sombras se difuminan genial, duran muchísimo en el ojo, no hacen pliegues, es una prebase a la que no se le puede pedir nada más. Es que lo tiene todo, tiene calidad, tiene cantidad, tiene precio, que es una maravilla. Y es que no necesito comprarme una cara, de verdad, no merece la pena, de verdad. O sea, con esto vais perfectamente aviados, de verdad. Para cualquier ocasión, para momentos importantes, para días en los que sé que la jornada es la que voy a estar maquillada hace mucho tiempo, da igual, siempre funciona bien. A mí no me ha fallado nunca y la verdad es que me gusta muchísimo. Y encima es que he repetido con ella, no sé, ¿cuántas veces? Muchísimas, o sea, de verdad, va genial. Y aquí cualquiera que me conozca mínimamente no se va a sorprender de lo que voy a enseñaros. Y es evidentemente las paletas de sombras de ojos de Anastasia. Me gustan todas, me encantan todas, me parecen maravillosas, pero siempre de volver a la primera, a la Modern Renaissance, porque esta paleta lo tiene todo. Tiene tonos más neutros, tiene tonos más llamativos, no sé, me parece una paleta perfecta para un día a día, te puedes hacer un look súper normal, súper discreto. Para momentos de alguna fiesta o maquillajes de noche más recargados también te los puedes hacer, es que es una maravilla. Voy a decir 37 veces en el vídeo la palabra maravilla, pero evidentemente si son productos favoritos, pues son productos que me parecen maravillas. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Y espero que estos reyes, a muchas de vosotras, os haya caído alguna paleta de Anastasia, porque sé que la vais a disfrutar un montón y es una pasada. Voy a cambiar de maravilla pasada, ¿vale? Pero sí que es verdad que en verano sobre todo le he dado mucha tralla a esta paleta de aquí. Y es la Caramel Melange de Zoeva. Esta tiene colores más cálidos y también me gusta muchísimo. También tiene muy buena calidad, también va muy bien y en verano le he dado mucho, mucho uso. Sin embargo tiene un color que es que me parece un mojón pinchado en un palo, que es este morado de aquí, porque no pigmenta como debería. O sea, así haciendo el swatch sí, pero a la hora de difuminar y tal, no se trabaja también ese color en concreto, no me gusta. Y además tiene mogollón de partículas de purpurina, que no le encuentro mucho el sentido. Después de la sombra, yo siempre me delineo los ojos y sin duda, este delineador es el favorito de este año, es el Tattoo Liner de Kat Von D en el tono Trooper Black. Y lo he repetido unas pocas de veces ya, me encanta, me encanta. El pincelito te hace el trabajo muy fácil, sí que es un producto caro y sí que me gustaría que la duración fuese un poquito mayor, pero es un producto que me gusta mucho, se trabaja muy fácil, queda muy negro, la línea se hace muy fina y me gusta, me gusta un montón este delineador, va estupendamente bien. Siguiente paso, máscara de pestañas, y aquí, por no enseñaros siempre la Maxi Volume de Mercadona, que es que la sigo amando y la sigo repitiendo, de hecho es la que llevo ahora mismo puesta, o sea, esa está en el top de mi vida, pero forever and ever, ¿vale? Pero por enseñaros una diferente, os voy a enseñar esta de aquí, que es la Tarteis de Tarte. Me ha gustado mucho, ha durado mucho tiempo incluso para hacer una mini talla, no se ha secado rápido. El gupillón es de silicona y la verdad es que me dejaba las pestañas muy largas, muy negras, muy bonitas, y sí que me ha gustado mucho este producto. Entonces, era necesario incluirlo en este vídeo de favoritos. Ahora pasaríamos a maquillar lo que es el rostro, entonces os voy a enseñar un par de prebases que han sido mi favorita este año. La primera que os enseño, la primera que descubrí, es esta de aquí, que es la prebase... A ver, os lo digo. High Spreadability Fluid Primer. Es la prebase asiliconada de The Ordinary, me gusta mucho, funciona muy bien, como veis ya está en las ultimitas, ultimitas. No es un producto caro, creo que su precio ronda sobre los 6 o 7 euros, funciona muy bien. Odio con todo mi corazón el formato gotero que tiene, es que es lo peor, pero de esta prebase de todos los productos que últimamente están on fire con los goteros, que es que no entiendo por qué. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque ya lo que me queda aquí no lo puedo sacar con el gotero, no puedo. Entonces tengo que volcar el producto así. Pero el producto en sí va súper, súper bien. Me gusta sobre todo, yo es que ya os lo he dicho algunas veces también, yo combino primers, entonces en las zonas más secas me pongo un primer más hidratante y en las zonas más grasas pues me pongo más uno así tipo asiliconado que me tape poros y demás, ¿vale? Pero para las zonas más resecas de mi cara, como son el entrecejo, la zona del contorno de los ojos, pues para esas zonas prefiero utilizar este tipo de primers que también se me está acabando y también tengo ya su repuesto y es el Hangover Arex de Too Faced. Me encanta, es muy ligerito, me hidrata mucho la zona y me gusta mucho como queda la combinación de los dos primers, pues eso, uno más saliconado y uno más hidratante. Y tanto este como este han sido mis dos favoritos este año. En cuanto a corrector tengo uno que es mi favorito de este año, que lo he descubierto este año y tengo otro que es mi favorito desde el año pasado, que ya lo descubrí, que me encantó, que me sigue encantando y que yo puedo decir hoy por hoy que es mi favorito, favorito del mundo mundial. Y os estoy hablando de este de aquí, ¿vale? Este es el repuesto porque el otro lo tengo ya en las últimas, así que os enseño el nuevecito y es el Shape and Tape de Tarte. Este corrector es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Incluso a veces lo he utilizado solamente como base de maquillaje, es decir, utilizar el corrector para toda la cara, aplicándolo en zonas estratégicas y difuminándolo por todo el rostro, no necesitaba ni base de maquillaje. Es una maravilla este corrector. Pero como alternativa a low cost y descubriéndolo este año en sí, pues os enseño este de aquí, que es el Conceal and Define de Makeup Revolution, ¿vale? Que es una porción del precio del otro, también tiene menos cantidad, pero funciona muy bien. Y para mi gusto tiene menos cobertura que el de Tarte, pero también va muy bien, ¿vale? Me gusta mucho. Este sí que no lo puedo utilizar por toda la cara como base de maquillaje porque no... no cubre todo lo que a mí me gustaría, entonces pues bueno. Pero me gusta mucho también, va muy bien, lo he usado mucho este año y sin duda un favorito. Yo lo tengo en el tono C6. Y para bases de maquillaje tengo que deciros que estoy un poquito decepcionada con la vida, ¿vale? Este año porque es que se da cuenta de que tengo la piel muy seca en según qué zonas y me parchean o me ronchean la mayoría de las bases que he probado. Entonces estoy un poquito indignada con la vida hasta que descubrí esta de aquí que fue sorpresa absoluta para mí. Sorpresa y no sorpresa. A ver, sorpresa en el aspecto de que es una base en stick. Yo siempre huía de este tipo de formato de base porque no me sentaban bien. Yo tenía en mi mente la idea de que tenía zonas en mi piel grasas a las que no le iba a ir una base en stick. Pero nada más lejos. Esta base es la Stick Foundation de Anastasia Beverly Hills y es una maravilla, de verdad. O sea, va genial, cubre perfectamente, te deja un aspecto natural en la piel, no hace ronchas, no hace parches, dura muchísimo tiempo, no te deja la piel para nada fea. Me gusta muchísimo, de verdad. Y por eso os digo que por un lado sabía que no me iba a sorprender porque es que, ¿qué queréis que os diga? Yo todo lo que he probado de Anastasia me gusta. No he probado un producto de Anastasia que no me haya gustado y no he probado un producto de Anastasia que no vaya a salir en estos favoritos. Entonces, pues claro, sabía que no me iba a defraudar. Por eso me arriesgué a comprarla. Y de verdad, de verdad que es que me encanta esta base que hoy por hoy es mi favorita de entre todas las que tengo. Es mi favorita, desbanca todas las que tengo líquidas y me encanta. Es que es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pero si tuviera que quedarme con una base líquida, os enseño esta de aquí que, a ver, no me ha gustado tanto como la que os he enseñado Anastasia, pero sí que va bastante bien y es la Born This Way de Too Faced. ¿Vale? Esta base va bastante bien, me gusta mucho. Tiene una cobertura media tirando a alta, es libre de aceites y la verdad es que funciona bien, dura bastante. Me gusta, ¿vale? Pasamos ahora a bronceador, ¿vale? Se trata del Beach Bronze de Urban Decay. Desde que me lo he comprado, os puedo prometer que el 95% de las veces que yo me he maquillado este año 2018, he usado ese producto. He usado otros productos, tontería, pero ya os digo, súper pocas veces y por obligarme a usar otros productos, porque es que nada más utilizo este. Es que es una cosa obsesiva compulsiva, o sea, me encanta, me encanta el packaging, me encanta lo compacto que es, me encanta el tono que tiene, cómo queda en la piel, cómo se difumina, cuánto dura, viene con espejito y todo, o sea, mirad cómo lo tengo, ¿vale? Está allá, que también tengo su repuesto. Enamorada, total y absolutamente de ese producto, me ha encantado. ¿Y como iluminador? Adivinad, ¿cuál os voy a enseñar? Evidentemente, el Unresi de Anastasia es mi iluminador favorito de este año. Me lo regaló mi hermana los reyes pasados, así que es desde enero hasta diciembre, y durante 2019, ya os digo que también va a ser mi iluminador favorito. Es una preciosidad, una preciosidad, es que no hay más que decir, o sea, miradlo. La cosa más bonita que yo he podido ver en esta vida, está aquí en esta polvera, o sea, me encanta, me encanta. Es el iluminador perfecto, o sea, también me tengo que obligar a utilizar otros iluminadores, porque el 95% de las veces que me maquillo, tido de este iluminador, y es que es muy bonito, y es que queda tan bonito. Además, recuerdo un momento en el que fui... ¿A dónde fui? A The Body Shop. Fui a The Body Shop en Sevilla, ¿vale? Fui a una vuelta por Sevilla, estamos allí el día, esto que vamos a comprar, creo que fue por rebajas o algo así, y llevaba este iluminador puesto. La chica me dijo, ¿qué iluminador llevas? Y le digo, el Andrés y de Anastasia, me dice, se nota. Y se me quedaron sus palabras grabadas aquí forever, y digo, es que cómo no, es que cómo no. Pero tengo que enseñaros otro iluminador que también me ha gustado mucho, pero es lo mismo que el aceite, os enseñé antes, es solo para verano, ¿vale? Y se trata de este iluminador de aquí, de la marca Makeup Revolution, es el que sacaron en tipo líquido, con gotero de este, para ponerte gotitas. Odio el formato, de verdad, es que no puedo con los goteros, de verdad, no puedo con los goteros, pero el producto es una pasada. En verano abusé muchísimo de él, de mezclarlo solamente con crema hidratante, ponérmelo en toda la cara, quedaba precioso, porque además tenía la piel pues más morenita, se veía muy, muy bonito. Y no se veía en plan súper partículas, no sé, sí que tiene partículas, ¿vale? Pero no eran, no son tan evidentes, no sé, a mí me parece muy, muy bonito. Mirad, ese es el tono, es un rosita clarito, es que es precioso, es que es precioso. Y me gustaba, pues eso, para verlo en toda la cara, a lo mejor un poquito de corrector en la ojera, porque yo siempre he sido de tener ojera bastante marcada, pero es que no necesitaba nada más, o sea, esto con una crema hidratante mezclado en toda la cara y a huir, y es que no, era la piel perfecta, sí. Y siguiendo con mis iluminadores, os enseño este producto de aquí, que es el Glow Cream de Elborian, y esto me ha cautivado, de verdad, o sea, es una crema, ¿vale? También tipo, pues como este iluminador, ¿vale? Es una cremita con un subtono rosado, lo mismo que esto, ¿eh? Pero con absolutamente cero partículas, es sutil, pero a la vez te da un aspecto radiante en la cara que me encanta para mezclarlo con bases de maquillaje, con la prebase de maquillaje, me encanta, de verdad, esto es una maravilla, una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pasamos ahora a labios, ¿vale? Os voy a enseñar una prebase de labios que ha cambiado mi vida. A mí me gusta mucho utilizar labiales líquidos de estos que se llaman mate, pero me resecan aún más los labios, me marcan todas las pielecitas, las arruguitas, etcétera, etcétera, que yo pueda tener en mis labios resecos, como la mojama, pero con esto se acabó, se acabó. La mayoría, el 90% de los labiales me funciona bien con esto. No os voy a decir todo, porque en el vídeo de excepciones veréis que hay algunos que ni con esto, que es que no tienen remedio, ¿vale? Pero de verdad, o sea, es una pasada este producto. Es como un cacao, ahí lo veis. Ayuda a la duración del labial, pero sin que tu labio sufra. No sé, es que me parece maravilloso. Te alisa un poquito el labio. No sé, no sé, es que de verdad, tenéis que probarlo. Evidentemente es de Anastasia. Y de verdad, o sea, es que le estoy dando una tralla en el momento en que se me agote, sí o sí o sí, tengo que reponerlo, porque me encanta, me encanta, de verdad, ¿eh? Y el último producto que os voy a enseñar es un papurrí de labiales, ¿vale? Diferentes formatos, diferentes precios, diferentes marcas, no todo es Anastasia. Así que vamos a empezar por el de Anastasia. Y ya nos lo quitamos encima, ¿vale? Es esta preciosidad de aquí. Es un labial, es que mirad, o sea, el packaging es un lujito, vamos. Y es este color que me tiene loca, me tiene loca. Es un labial mate, no transfiere, no se mueve, dura muchísimo. Sí que es verdad que si no lo llevas con la prebase puede tender a resecar un pelín. Así que me encanta el tono, es que es precioso, o sea, es un marrón con un subtono un poquito malva y es el tono late, ¿vale? Por si os interesa, pero es que es una preciosidad, o sea, no hay cosa más bonita. Os voy a enseñar ahora otro labial que ha sido un redescubrimiento realmente porque yo estos labiales ya ya los conocía y ya me gustaban, pero los tenía un poquito olvidados. Y este tono empezó a aparecer de repente por YouTube mucho, de un tiempo para acá y yo no tenía este tono. Así que fui a cogerlo y bendita la hora, o sea, me encanta. Es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Os lo voy a poner aquí al lado del swatch, es un tono que no tiene nada que ver, pero también es un marrón al fin y al cabo. Me encantan los marrones para los labios, es que hoy por hoy es mi color favorito para labios, el marrón. Así que os lo enseño, es este de aquí, es un labial de Wet n Wild de la línea Mega Last y concretamente es el tono Bare It All. Este de aquí abajito es muy bonito, muy bonito, es un nude precioso, queda muy bien, tiene un pelín de su tono rosado y de verdad es precioso, es precioso. Y ahora os voy a enseñar dos labiales líquidos, uno que es fijo y otro que no, ¿vale? El fijo es este de aquí que os voy a enseñar, es el Matte Lip Liquid en el tono Viena Tulip de The Body Shop y es precioso también. Con la prebase es que queda a gusto, dura muchísimo en el labio. Si os digo la verdad, yo creo que ya está a punto de gastarse porque le he dado una traya, le he dado una traya que madre de mi vida. Mirad, es ese tono de ahí, otro marrón, pero es que es muy bonito, es que quedan muy monos los marrones. Y el último que os voy a enseñar es también un labial líquido, pero no es matte de estos de larga duración, no se quedan fijos en plan, pero sí que dura bastante. es de la marca Zoeva y es el tono Strong Cariel. Es este de aquí, es de la línea Pure Lacquer Lips y este es el swatch. ¿Qué me decís? ¿Otro marrón? Pero es que mirad, mirad qué belleza. Es precioso, precioso. Os enseño un poquito más de cerca todos los swatches, me parecen colores bellos. Son los colores con los que yo me siento más cómoda, los que creo que mejor me sienta, los que me parecen más bonitos. Y bueno, este ha sido el resumen de los productos favoritos de 2018 para una servidora. Yo espero que este vídeo os haya gustado un montón, ya os digo que va a haber una segunda parte en la que os enseñaré pues las decepciones del 2018, al igual que lo hice con el año anterior, tenéis, os dejaré por aquí si no, la tarjetita con los favoritos y las decepciones de 2017 y poco más que decir por mi parte. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!